Antes de empezar el vídeo les doy esta advertencia. Esto que estoy haciendo acá no es un documental, no está súper especializado en el tema, simplemente es algo recopilatorio de lo que pasó en la dictadura en esta época y finalmente lo que pasó en la noche de los lápices. Es más que nada informativo, es un resumen y si quieren saber más hay un montón de links abajo en la descripción de películas, de libros, de cosas en general que pueden leer para informarse más acerca de esto. Obviamente también pueden usar Google o preguntarle a un profesor de Historia o de Cívica, etc. Digo esto porque es obvio que me estoy salteando mucha información, pero entiendan que no quiero hacer un vídeo de 40 minutos porque de vuelta esto no es un documental. Así que bienvenidos al vídeo y espero que les sea de utilidad. Muchas personas me venían pidiendo este vídeo, en realidad muchas personas a varios canales de misterio le pidieron este vídeo. Y como soy de Argentina pensé que era justamente necesario que lo hiciera. Es decir, no me podía saltear este vídeo, no me podía saltear este tema porque es importante en mi país. Quiero justamente recalcar lo que pasó hace años acá y quiero hacer énfasis en esto porque parece que muchas personas acá se olvidan de lo que pasó. Se olvidan de todo esto, se olvidan de lo terrible que fue. Y hay varios ignorantes que a día de hoy sostienen que estos tiempos eran mejores y que deberían volver. A todas esas personas les digo, vean este vídeo o tal vez vean una de las películas de estos tiempos. Una de las películas que reflejan lo que fue la dictadura en Argentina. Más específicamente esta dictadura. Como siempre digo, acá tienen mis redes sociales si las quieren ir a ver. Y empecemos el vídeo. En realidad, antes de contarles la historia del título, que en realidad es corta, les tengo que contar el contexto, de dónde salió toda esta violencia y por qué se permitió que esto pasara. Bueno, empecemos por el mandato de Videla. El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder. Y es entonces cuando se dictaron los instrumentos legales del llamado proceso de reorganización nacional. Y se designó como presidente de la nación al general Videla. ¿Pero cómo se llegó al punto de poder aceptar este golpe de estado? De que pareciera lo mejor para Argentina. Bueno, resulta que en ese momento hubieron varios factores que cambiaban o influían en la opinión pública. Podemos tomar como ejemplo el caos económico que era 1975, la crisis de autoridad, el terror que sembraba la AAA que era la alianza anticomunista argentina, y las acciones de las organizaciones guerrilleras. Todo esto crea las condiciones para aceptar el golpe de estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La propuesta de los militares era básicamente eliminar de raíz el problema. Ahora, lo importante de esto es que ellos consideraban que ese problema eran básicamente personas. Personas que no coincidían con lo que ellos querían para Argentina. Podemos decir también, qué sé yo, comunistas, o gente de izquierda, o en sí. Gente que quería cambiar las cosas de una manera diferente a ellos. Tenían un desprecio increíble por este, entre comillas, problema, y solían referirse a él como una enfermedad, un tumor, algo que hay que extirpar de la sociedad. Acá ya vemos, en principio, lo que ellos querían para Argentina. Esta extirpación del tumor era, en realidad, una operación de represión. Los mandos militares concentraron toda la acción en sus manos y empezaron esta operación. Esta acción clandestina terrorista estaba dividida en cuatro momentos principales. El secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Estamos hablando de que pasaron de decir que iban a extirpar el tumor de la sociedad a directamente reprimir personas y secuestrarlas. Cada grupo de operaciones operaba preferentemente de noche en los domicilios de las víctimas, a la vista de su familia, también los iban a buscar a fábricas, a lugares de trabajo, en la calle o en algunos países vecinos, con ayuda de las autoridades locales. Luego del secuestro, saqueaban la vivienda y se le obligaba a la víctima a ceder la propiedad de sus inmuebles. Es decir, no les importaba nada, se quedaban con todo lo que tenían sus víctimas y era como un botín para ellos. El primer destino del secuestrado era la tortura. Entre las diferentes clases de torturas también estaban las violaciones sexuales. La tortura servía para lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones, pero más en general tenía el propósito de quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos morían en la tortura y los sobrevivientes iban detenidos a alguno de los 340 centros clandestinos de detención. Obviamente todo esto operando en la clandestinidad. En la etapa final se completaba la degradación de las víctimas, mal alimentadas, sin atención médica y siempre encapuchadas. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y muchas veces los mismos secuestradores se apropiaban de sus hijos o los entregaban a conocidos. Pero para la mayoría el destino final era el traslado, entre comillas, o más bien la ejecución. Después de un análisis de los antecedentes, potencial utilidad o recuperabilidad de los detenidos, se tomaba la decisión de este traslado. Todas estas ejecuciones fueron clandestinas y a veces los cadáveres aparecían en la calle, como muertos por enfrentamientos o en intentos de fuga. Sin embargo, en la mayoría de los casos los cadáveres se ocultaban, enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar con bloques de cemento. Por esto se dice que no hubo muertos, sino desaparecidos. La comisión investigadora documentó alrededor de 9.000 casos, pero indicó que podría haber muchos otros no denunciados. Por estas cosas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron por 30.000 desaparecidos. Eso es lo que se reclama a día de hoy. Igualmente, el objetivo no era matar por matar, sino que se quería implementar un miedo en la sociedad para poder controlarlos mejor. Las personas eran dominadas por el terror y la palabra del Estado. Este Estado silenciaba cualquier otra voz que no fuese la de él mismo. Desaparecieron las instituciones de la República, clausuraron autoritariamente la expresión pública de opiniones, los partidos y la actividad política quedaron prohibidos, y los sindicatos y la actividad gremial. Es decir, clausuraron los espacios donde los individuos podían identificarse en colectivos más amplios, cada uno quedando solo e indefenso ante el Estado. Así que la mayoría simplemente aceptó el discurso estatal. Y obviamente no es lo único que les quiero decir. Hay muchas cosas que se deben decir al respecto de lo que pasó en esos años, antes y después, ya que por ejemplo hay cosas trágicas que llevaron también a mucha violencia, como la noche de los bastones largos y el inicio de lo que serían las Madres de Plaza de Mayo. Les voy a explicar estas dos cosas ahora mismo. La noche de los bastones largos fue el desalojo de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, que es la UBA, a donde estoy yendo yo a estudiar, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados. Este hecho es entonces un claro ejemplo de represión. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y en la de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fueron detenidas en total 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. Y si se preguntan de dónde viene todo lo de las abuelas de Plaza de Mayo, más que nada los que viven en Argentina, que habrán oído hablar de esto, pero por ahí no todos saben de dónde salió, este 24 de marzo, bueno, como todos los 24 de marzo, es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se acuerdan que el 24 de marzo, lo dije en este mismo video hace un rato, empezó la dictadura. Y como dije justamente, en los centros de detención de la dictadura funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento. Y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares y otros vendidos. Y se reclama que en todos estos casos les anularon la identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias. Entonces, las abuelas buscaran a los nietos a esos bebés que le fueron arrebatados. Bueno, eso es lo que quería decir del contexto de la dictadura. Ahora pasemos al tema principal del video, que sería la noche de los lápices. Entonces, ¿quiénes fueron las víctimas? Estas víctimas fueron Daniel Alberto Rasero, de 18 años. Realizó labores de vacunación, recuperación de viviendas y apoyo escolar en barrios pobres y participó de la conquista del VES, que es el boleto escolar secundario. Secuestrado el 16 del 9 del 76. María Claudia Falcone, 16 años. Después del 73 participó en tareas de apoyo escolar y de sanidad en barrios pobres de La Plata. En el 75 participó activamente en la campaña por el boleto estudiantil. Secuestrada el 16 del 9 del 76. María Clara Sciogini, 18 años. Debido a los crímenes de la AAA y la CNU en Bahía Blanca, a fines del 75 se mudó a La Plata, donde se inscribió en Bellas Artes y se fue a vivir a la casa de Claudia Falcone. Secuestraba juntas el 16 del 9 del 76. Francisco López Montaner, 16 años. Militó en la UES de Bellas Artes junto a Claudia Falcone. Participó en varios trabajos voluntarios en barrios humildes y en la lucha por el VES en 1975. Secuestrado el 16 del 9 del 76. Claudio de Hacha. Participó en las manifestaciones por el VES y fue secuestrado el 16 del 9 del 76. Horacio Húngaro, 17 años. De familia comunista. Participó por la lucha por el VES. Realizaba tareas de apoyo escolar en la villa ubicada detrás del hipódromo de La Plata. Secuestrado el 16 del 9 del 76. Pero estos son los chicos que no sobrevivieron. A estos se los llevaron y no volvieron más. Ahora les voy a mostrar a aquellos que sobrevivieron. Primero, Pablo Díaz, 18 años en ese momento. Había militado en la UES, pero en 1976 militaba en la juventud guevarista. Secuestrado el 21 del 9 del 76. En 1985 hizo público el caso en el juicio a las juntas. Fue muy importante. Gustavo Calotti. 18 años en ese momento. Egresado al Colegio Nacional de La Plata. Y fue secuestrado el 8 del 9 del 76. Había militado en la UES, pero en el 76 ya se había desvinculado. Emilce Moller. 17 años. Militante de la UES en la Escuela de Bellas Artes. Secuestrada el 17 del 9 del 76. Y por último, Patricia Miranda. 17 años. Estudiante de Bellas Artes. Nunca participó de las luchas por el boleto estudiantil ni tuvo militancia política. Fue secuestrada el 17 del 9 del 76 y nunca hizo la denuncia. Hay que prestar mucha atención a estos casos porque hay un montón de idiotas que dicen que algo habrán hecho. Esta persona ni siquiera militaba. No tenía idea de estas cosas y se las llevaron igual. Vamos a ver ahora el testimonio de uno de los sobrevivientes de esta masacre, de este genocidio. Porque todo esto, todo lo que pasó en esta dictadura fue un genocidio. Vamos a ver el testimonio de Gustavo Calotti. En realidad, Gustavo Calotti fue secuestrado una semana antes de la llamada Noche de los Lápices. Pero se considera sobreviviente de esto de todas maneras. Ahora vamos a leer algunas preguntas y respuestas de una entrevista con él. ¿Cuál fue su relación con los chicos de la Noche de los Lápices? La militancia. Aunque yo ya hubiera egresado. A mí me detiene el comisario Luis Vides, Lobo como lo llamaban, en la jefatura, donde yo era cadete. Me llevan a Arana y me torturan pidiéndome nombres para nada del boleto. Allí había algunos secundarios que yo conocía como Claudio de Hacha y Horacio Húngaro. También cambié algunas palabras con Claudia Falcone, a quien yo no conocía pero me acuerdo que lloraba. Después nos trasladaron y ya no supe de ellos. ¿A dónde los llevaron? El 23 de septiembre nos cargan en dos camiones. En el que iba yo fue el Pozo de Quilmes. Allí estábamos Emilce Moller, Patricia Miranda y Víctor Treviño. Al mes nos llevaron a la comisaría 3 de Valentín Alcina y allí nos encontramos con Walter Docters, que había militado en el secundario y luego se había recibido de policía, y a Linda Eloy, que había estado en la coordinadora. Luego llegó Pablo Díaz con José María Noviello. A todos nos blanquearon el 28 de diciembre, pero seguimos presos a disposición del PEN un año más. ¿Qué es lo que más recuerda de esos días? Todos los que sobrevivimos nos acordaremos para siempre de ese 21 de septiembre del 76 en Arana. Nos sacaron de la celda para lavarlas, nos pusieron de rodillas con los ojos vendados en un patio, y nos sacaron por un rato las ataduras de las manos. Nos dieron miokis y nosotros pensábamos en los compañeros que estarían festejando en Pereira Iraola. Pero la verdad, aquellos días fueron para siempre, han estado los 30 años. Esta es una parte de lo que dijo Gustavo Calotti, y les voy a dejar el link para que vayan a verlo si quieren. Esto que les voy a contar ahora en realidad es una recopilación medio resumen de lo que pasó, bastante general. También es bastante general porque les acabo de explicar el testimonio de Gustavo Calotti y ya les mostré a las víctimas. Así que no hay mucho más que decir, aparte de simplemente la recopilación de lo que fue esa noche, o bueno, la semana en la que pasó. Se conoce como la noche de los lápices a una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976, y días posteriores, en la ciudad de La Plata. Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura militar argentina, ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La CONADEP estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. Por lo tanto, un peligro. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos dentro del cual se hallaban los estudiantes fue trasladado en al menos dos camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigaciones de Banfield, en donde bajaron a un grupo de personas por nombres que figuraban en listas. Casi todos continuaban desaparecidos, el resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes. Según la CONADEP, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, y se presume que habrían sido fusilados a principios de enero de 1977. El caso tomó notariedad pública en 1985 luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de la creación del guión que llevó la historia al cine, días antes de cumplirse una década de lo ocurrido. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Y ahora vamos a ver a los culpables de este genocidio y dónde están ahora, o bueno, qué les pasó a través de los años, y me pueden decir después de esto si obtuvieron lo que se merecían. Les voy a mostrar a los principales culpables de esta masacre y decirles algunos nombres importantes. Por mostrarles, quiero decir, van a tener ahora mismo en la pantalla fotos y nombres de aquellos que se consideran principales culpables, mientras les leo un par. Tenemos diferentes juntas militares, tenemos cuatro juntas militares, de las cuales los tenientes generales fueron Videla, Agosti, Viola y Gatrieri. Después, como ven en la pantalla, hay más involucrados con las juntas militares, pero esos fueron los tenientes generales. Pero ahora, a los que se considera gente peligrosa e importante en estos tiempos son a los torturadores, a los que hacían el trabajo sucio y a los que controlaban los centros clandestinos. Les voy a dar dos ejemplos, pero espero que estén viendo ahora mismo algunos más en la pantalla. Hubo un centro clandestino muy conocido, que era la ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, y era manejada por Acosta. Era un principal torturador. Ahora, ¿qué le pasó a él? A este en particular se le declaró prisión perpetua. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con Echecolás? No estoy muy segura todavía de cómo pronunciarlo, pero es muy conocido y también se hizo muy conocido por lo que le pasó con Julio López. Si quieren, hago un video de eso, porque es bastante interesante. A este tipo, a este torturador, que encima tuvo que ver después con la desaparición de Julio López, o tal vez no, quién sabe, en el video se van a enterar, a este tipo le declararon prisión domiciliaria. Este tipo, que fue uno de los torturadores, no está en la cárcel y tiene la comodidad de estar en su casa. No sé, júzguenlo como quieran, pero acá ya vemos el trato que se le dio a estas personas infames. Los voy a dejar un segundo con algunas imágenes de los torturadores, de algunas caras conocidas y lo que les pasó. Si están en cadena perpetua, si se murieron, si etc. Y ustedes me dicen, como les pregunté antes, si esto es justo, si obtuvieron lo que merecían. Y bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Y pasemos a ver los saludos. Bueno, obviamente me pueden dejar sus recomendaciones abajo en los comentarios. acerca de qué puedo hacer en el siguiente video, en el siguiente domingo. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.